¡Suscríbete al canal! ¡Aleti! ¡Aleti! Así que vamos para adelante. Hoy vamos a hacer un partido largo simulando más la final. Obviamente el Madrid de local, el alético de visitante, pero con las equipaciones oficiales vamos a poner... ¿Cuánto ponemos cada parte? Yo lo subiría un par de minutos, ¿no? ¿A 8? Sí. ¿En el Santiago Bernabéu? ¡Qué Bernabéu! Estoy para Lisboa. Sí, pero ya está Lisboa. Por ahí, el que te pete. Pon uno a Stamford Bridge. No, Stamford Bridge, tío. ¿Qué ves por ahí? Pues el domen del pueblo de toda la vida. Este es bonito, este es moderno y tal. Bueno, verano, despejado, venga. Vamos a poner un poco la alineación. Eso es. Y bueno, ahora ya tenemos todo hecho. El Atlético al final campeón de liga, aunque le ha costado más de lo que pensaban, seguro. Cállate, que yo me acuerdo de los videos que jugamos al principio de la Champions, porque no vais a ganar nada, no sé qué. ¿Cómo que no vais? Ni que tú fueras... Bueno, a Koke, tío. Me dan unas ganas de poner a Koke... Ya sabes que quería que ganara el Atlético. Tenías ganado. Voy a meter a Koke, tío. Ese tío me mola mucho a mí, eh. Y no voy a hacer más cambios. Solo a Koke. Voy a dejar a Diego y a Arda. Igual luego al final resulta que no juegan, pero bueno, yo les voy a dejar puestos. No me fío, tío. Y obviamente es lo mejor que tienen. Si esos dos jugadores no juegan, sí que me atrevería a decir que el Atlético lo va a tener complicado. ¿Cómo lo ves? Yo... A ver, no sé. Es que es una final, tío. Una final puede pasar muchas cosas. También iba a ganar el Barça a la liga metiéndolo en una paliza. Lo tenían fácil, ¿no? Se supone. Hombre, yo la verdad a este Barça nunca lo vi... En todo el año, tío, no ganó al Atlético de Madrid. No lo veía yo que lo fuera a ganar esta vez, eh. Como digo yo, no ha merecido ganarlo, entonces... No, la verdad es que no. Y si algo es cierto es que el Barça cuando no merece, la verdad es que no suele ganar. Pero bueno, vamos para la final. Imaginemos que estamos en Lisboa. Igual resulta que había campos. Buenas noches. Está ahí, ya figo. Y bueno, aquí estás hasta la presentación con el himno de la Champions, tío. Bueno, vamos entonces a hacer el partido un poco más largo de lo normal con toda la emoción de la final de la Champions en Lisboa. Entre los dos equipos de la capital de España. ¿Tú crees que no saldrá la final? Por supuesto, sí, yo creo que vamos a acertar. Es el primer resultado que acertaríamos, además. Por supuesto, decir que David está jugando con el Real Madrid. Yo con el Atlético de Madrid. Nervios de una final típica. También David está jugando con el supuesto mando bueno. Vamos, vamos. Bueno, hay que leer lo que decimos en la previa. Yo puse a los dos jugadores, a Arda y a Diego. Imagino que estarán. Arda imagino que sí, porque he leído que se trata simplemente de un golpe. Porque si no, yo lo veo muy complicado. Son dos piezas fundamentales. Y el video más igual a Diego lo perdemos hasta para el Mundial. Para el Mundial haremos programación especial, por supuesto. Sí, lo que pasa es que ese lo jugaremos en Play 3, ¿verdad? Sí, no va a quedar otro. Cogemos el juego este. ¿Cómo se llama? Copa Mundial. Copa Mundial Team 2014, sí. FIFA. Pim pam pum. Pim pam pum. Lo compraremos. Efectivamente nos haremos con un ejemplar y lo jugaremos en dos mandos. Igual invitamos también a gente para que pueda jugar partidos. Amigo Costa, ¿no? Estableciendo que venga a jugar. Eso es. No queremos limitarnos solo mierda a la selección española. Así que igual también invitamos a gente para que haya amigos. Para que puedan jugar con otros equipos importantes. Chile, por ejemplo. Que vemos que el partido de Chile se gustó mucho. Aunque fue muy vibrante con ese 3-2. También hay que decirlo que eso también ayuda. Bueno, ¿qué pasa? Te veo así un poco callado pero en plan... Me la juego. ¿Qué pasa? Vamos, Córdoba. Ya sabes tú lo que yo quiero. Que pase. Yo también. Evidentemente yo quiero ganarte. Claro, obviamente. Aquí no queda otra, ¿no? Por supuesto que gane el Atlético de Madrid. Yo voy con el Atlético a muerte en esta final. Aunque lo veo complicado, ¿eh? Ahora ya van a bajar el pistón. Hay que picarlos un poco. Árbitro, pita el medio y me cae una madre. Vamos, dobla ahí. Vamos, apoyos en corto. Joder. Estoy bien nervioso. Es la final aquí. Está fiego en el palco. ¡Oh! Cristiano, no me jodas. No me fallas esas pijadas. Joder. No sé, no sé qué va a pasar, tío. La verdad es que... Los dos tienen muchas ganas de ganarla. Uno porque no se come un culín en la Champions. El otro porque lleva mucho sin comerse un culín. ¿Qué pasa ahí? Son efectos del FIFA. Se lo juro que yo le di para el otro lado a hacer un cambio de banda. Con un motor en gine. Ahora todos los motores se llaman en gine. Los motores gráficos. En gine, no sé qué. El 3.0. Qué daño ha hecho Android. Vamos, bien. Ese pase ahí. Maldita sea. Va a estar muy complicado, tío. Además, es un partido largo. Nosotros estamos acostumbrados a exprimir a los jugadores en partes de 5 minutos de FIFA, tío. Vaya de cambios. Vaya de cambios. ¡Jolín! Estás ahí muy agresivo en defensa, eh. ¿Qué pasa? ¿Pero no lo habías desactivado? No, lo aparté para poner la cámara. No puedo desactivar. ¡Uf! ¡Uf! No puedo desactivar el Kine, tío. Me ha costado 100 euros. ¿Cómo cojones esta parte a mí? Están cambian los mejores, tío. No está clásico. No. No, alternativo debería estar. ¿No está alternativo? No. Pues en el menú estaba alternativo puesto, eh. Pues chaval. Esto es la hostia. Empezamos con cosas del directo. No, es que me acabo de dar cuenta. Es que fui a sacar el córner y... No lo sacaba. Claro. Pero mételo olímpico. Ya sabes lo que tienes que hacer ahora. Ya date por perdido. No, pero joder. Bueno, ahora que volvemos a... Imagino que en el del mundial lo pasará esto, ¿no? Son consolas de vieja generación. Están hechas bien. No debería de pasar. No sé, tío. Hay mucho respeto aquí. Voy a ponerme ahora un poco ofensivo, tío. Tanto juego atrás. Aunque de momento joder hay tiempo y... quieras que no, eso lo notas. Te pones a controlar mejor el balón, los tiempos... A Casillas. A Casillas. Saca más fuerte, chico. Tú no eres realista. Y Casillas no va a jugar. Que no va a jugar al final. Tú lo estás flipado. Vamos. Joder, tío. Están acojonados estos, eh. No los noto yo al Aleti. Están todavía celebrando... Es lo que dice la gente que va a pasar. Que van a jugar con miedo, tío. No me lo creo, tío. Han jugado ya bastante con el Madrid este año. A ver, decían que el otro día, que en el otro partido no contra el Barça. El otro. Que... Jugaron ahí bastante... ¡Ay! Si me sale la pared, tío. Si me sale la pared, ya estamos celebrando el primero, chaval. Porque eso no lo fallo, eh. A Benzema, qué clase tiene. Es que se ríe el flipado este. No sé, pero a mí, la verdad, cada año me gusta más Benzema, tío. A mí no. Me gusta mucho cómo juega para el equipo ese tío. Tiene una clase. Otra cosa ya es que la quiera... Que la quiera plasmar. ¡Vamos! ¡Vamos, Aleti! ¡Vamos! Ahí vamos. Está muy cerrado el equipo, tío. Jolín, tío. ¿Y Villa? ¿Qué me dices de Villa? Del Barça para Aleti, ganar y ganar, eh. Menudo palmarés que está haciendo ahora. Técnicamente en el final de su carrera. Bueno, chico. Tía, Diego, lucha ahí, tío. Muy bueno de referencia. Sí, no, no. La verdad es que se lo merece, tío. Porque quieras que no, el palmarés que había tenido hasta ahora era bastante escueto, tío. Comentarios de la Copa de Europa aquí de Manolo Lama, todo pro, eh. Hasta Lama sabe que estamos jugando la final. No, no, no. No, no, no. Hablar de cosa que era la Copa de Europa. Sí, sí. Cinco finales seguidas de esas cuando ganaba el Madrid y Najas. Hostia, tío. Mucho respeto aquí por Martelo. Estamos en el minuto 34 de la primera parte. Vamos a hacer unas gilipollas. El Atlético de Madrid no termina de disparar a puerta. El Real Madrid fue un poco más ofensivo con este disparo. Directamente el balón que casi lo peina. Eso era un centro, ¿a que sí? No sé lo que era eso. No entiendo, tío. No sé si hay los botones aquí. Si estoy yo tonto o... Yo creo que apuesto por lo B, que estás tonto. Luego nos llaman mancos en los vídeos. Nos llaman mancos, tío. Lo que pasa es que, joder, hay que saber jugar, tío. Podríamos meter un patadón, ¿sabes? Pero no. Mierda, tío. La gente quiere ver goles. Quiere ver Goals. Goals, pues... Que cambien de canal, tío. Que vayan a... Ahí va Goals. Sí, hombre, sí. Tengo bien cubiertas las bandas. Mira, 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 mira como sacó el balón. Tío, yo tengo la LED y tengo que... Esto no lo quiere ver la gente. Como juega la gente de FIFA. La gente juega al FIFA, sí. Como acabamos de ver ahora. Ya, tío. Pero yo no. El balón tiene que ir por el suelo, tío. ¿Tenías que haberte puesto una camiseta del Madrid o qué? No. Te dije que me ponía la del Atlético, pero luego la mojaré a mi padre ayer. ¿No fue a la fuente? Fijo. No creo que se me tire en el agua a mi padre, no. Pero que fue allí a la movida, fijo. Hoy me enseñaron las fotines. Me enseñaron ahora, tío. También, eh. Es que una liga... Yo, mira, siéndote franco, tío, con todo esto de los presupuestos millonarios y todas estas movidas de fichajes que hace el Barça y el Madrid, yo estaba seguro de que no íbamos a volver a ver ganar a otro equipo la liga en mucho tiempo, tío. No me esperaba que fuéramos a ver al Atlético de Madrid o no sea otro equipo levantando una liga en la que otros equipos como el Barça se gastan en 100 millones en Neymar o en Bale. ¡Uuuh! 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 Eso es lo que no me gustaba en tema porque es realidad. ¡Oh! Que toque de calidad de Diego. Joder, tío. ¿Me tienes ahí un embudo, tío? Es Carcio Ramos, chaval. Tú que te pienses que soy eso. Bueno, no me sabes cero. ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, que no lo he sido. No hagas así, eh. Porque me quejes y no lo metes. Sí, no, ella estaba adentro como un obús y yo sin camiseta aquí ante la cámara. Pero de todas maneras... Vamos, joder, subir por las bandas, tío. Es que si hace lo que le peta la mierda a esta... Ya está David poniéndose nervioso, tranquilo. Que está feo en el palco, hombre. Ya pasará lo que tenga que pasar. A ver si, aparte de que quita el Kinex la Xbox, se arregla en el mando con una mierda de chisme, tío. ¡Ay! Y eso que está jugando directamente... Enséñalo, enséñalo. Con el cargador y todo, eh. Con el chisme. Con una puta mierda de mando que le sobra la mitad porque es plástico todo. Plástico no, es policarbonato, cerámico. Sí, cerámico. Tú sí que eres cerámico. ¡Oh! ¡Qué toque de calidad! Joder, tío. ¿Pero qué tienes puestos ahí? ¿A todos los jugadores en la defensa o qué? Eso parece, tío, el equipo de Mourinho. Mira Ancelotti abajo como se pone en serio. Anda, Ancelotti. ¿Estará el Tata en el palco también o qué? Bueno. Será para lo que vino España para ver la final. Ví, ya, por Dios. Pues que hubiera venido cuando la final fue... Claro, es lo más normal del mundo. Alcena Cristiano ahí le empujan un poco, se cae como un malicón. ¿Cómo cuesta, tío? Con el Atlético de Madrid en el FIFA. No lo voy a caer en el FC Madrid, tío. ¡Vamos! Bueno, yo creo que va a ser así la final, eh. También te lo digo con mucho respeto. Siempre decimos lo mismo. Y luego 4-0 del Bayern. No sé qué. Esto, lo otro. ¡Uh! Casi me haces penalti, tío. Esto es la mía. No tiene sentido. Creo que hasta la peña estaba oyendo mis botones aquí apretando como un cerdo. Sin sentido. ¡Godín! Es el mismo que te jodió la fiesta. Sin sentido, tío. Sin sentido. Ya te lo digo yo. Ahí está. Sí, señor. Cómo cabecea a este hombre. ¡Bumba! Totalmente imparable. Estará pinto, ya te digo, en casa. A tomar por culo. Qué pinto, mire. Joder, tío. Le metió uno así también. Es que nosotros como curramos, tío. Ni vemos los partidos reales ni nada, eh. A mí me dicen el otro día cuando fue el Madrid-Bayer. Oye, ¿viste que paliza hubo el Madrid-Bayer? Y yo ya, el Bayern está que se sale. Sí. Porque, claro, yo había visto el de tu nocio, no el real, ¿sabes? Bueno, esto es el Atlético de Madrid, eh. Me lo creo, eh. Me lo creo. Una marca me parió. Un tiro, un gol. ¿A qué hora tendrás que poner una musiquina o algo? ¿Qué música ni qué demonios, tío? De alternativo y punto. Y si ahora te lo cambio a ti, te jodes. Bueno, hombre, eh. Yo no me jodo porque ya... No entiendo porque se cambian, tío. Eso no lo entiendo. Porque ya voy a ganar. Entonces no me jodo. No es tirar tú y ves que el bando está al revés. Es que ahora qué te hace. Muy bien, Galetti. Muy bien. Qué realista, tío. Ha sido el gol, eh. Te lo digo en serio. Vamos, vamos, chicos. Hay que presionar ahora. Está acojonado. Hay que meterle el segundo. Ahí, 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 ahí. Todos a la una. Vamos, vamos. Las bandas están libres. Vamos, coque, 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 coque. ¡Uh! Esto se emociona. David se pone nervioso porque ve que era Champions. Se le escapa. Figo lo mismo. Hostia, si pasa esto en la realidad. Empieza a dar palos el Madrid. Lo todavía más claro. No creo. Se quedan solos, tío. Como empiecen a dar palos. La banda está muy libre. Cambié el botón. Le decía Círculo. Estaba así. Ahora es cuando pones el cartel de fail, ¿sabes? Sí, pues sí. Había que pillar uno. Vamos, vamos, Aleti. ¡Vamos! ¡Qué gol tan realista de final de Champions! Sí, señor. ¿Qué coño pone ahí de cambiar vista, tío? ¡Hostia! ¡Que me estás guiando con esto! ¡Uf! 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 ¡No me presiones al portero, eh! Ahí, ahí, ahí. ¡Cortua! ¡Qué buenos, Cortua! Cada vez me gusta más que el portero. Es increíble. Se ha revalorizado el doble, eh. Yo no sé por qué el Chelsea no... No lo ficha ya, tío. Al final ya te digo yo que algo va a pasar ahí. Creo que lo ficha si es cedido la hostia. Bueno, no lo recupera ya. ¡Vamos, Filipe! Ahí, ahí, forzando el error. Forzando el error. Aún queda partido. ¿Qué es esto, tío? ¡Venga, hombre! ¡Déjame sacar! ¿Qué pasa? No tienes otra conversación siempre que sale esta animación, tú. Siempre dices lo mismo. Joder, tío. Pues está mal hecho. Y hasta que no lo corrijan... Yo prefiero que ponga la cámara y punto, tío. La cámara del campo, como hacían en los viejos Pro. Sí, claro. Cuando hacen un cambio. Se ponía la pantalla negro... Volvemos enseguida, claro. ¡Uy! Ahí va, ahí va Turán, ahí va Turán. Turán que tira. ¡Mierda, me has cambiado el mando! ¿Qué te pasa, hombre? Que me has cambiado el mando, tío. Me da igual. Joder, es la X por la... Por la B, ¿no? Bien, bien, bien. Vamos, Aleti. Sí. Pero ¿qué pasa? Qué falso es esto, macho. Qué falso es esto, por dios. La Virgen. Joder. Venga, que sí. Mañana. Que le ha muerto el balón. No estaba preparado. Bueno, bueno, bueno. A ver, y lo que decías yo ya te digo que no, eh. Si empieza a ver palos, tío. No creo que... Joder, manches. Venga, ahí, ahí. Cortando. Cortando. Vamos, vamos. Yo no sé si habré jugado un partido que me haya gustado con la puta Xbox, te lo juro. Joder, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, vendértela. Ay, 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 ay. Uff. Voy a poner a subasta. Cómprate la Xbox de Tecno CTW. De igual. Claro, ¿y yo con qué juego? Si no juegas. Más que más te da. Ahora sale el guasto. ¿Cómo que no voy a jugar? Ya ves tú. Vamos a hacer el unboxing y se acabó. Es que no. Que voy a dejar de trabajar y todo. Hostia, tío. Cortúa. Eso tienes que salirme ahí. Uff. Una movida que me ha hecho ahí Cortúa, tío. Ahí, ahí. Jugando con mesura. Ahí, ahí, ahí. Uff. Venga, si no sabes hacer otra cosa. Me cago en Dios. ¿Te has dado cuenta que todos los golos los metes igual? La gente no sé si te dará cuenta, pero yo sí. Todos los golos son iguales. Yo saco, saco en corto y ya está el cerro del tío ahí. Nada, ya está, tío. Presión, presión. Mira, ¿lo ves? El cholo. Es que como presiono, tío. Qué presión y qué polla. Presiono que flipas, tío. Voy como un animal. Mira, mira, mira. Uff. Mira, mira, mira. Ole. Eso es presionar. Eso es presionar, tío. Eso es quitar el balón rápido. Bueno, bueno. Mira para no saber de fútbol lo que pasa aquí. ¿Y qué tiene que ver? A estos piques había que patentarlos. Un día vamos a hacer una aplicación para Android. Piques de los partidos de FIFA. Lo que pasa es que la gente tiene que saber que jugamos aquí. Porque claro, en la Play igual te cae un meneo, ¿verdad? Seguramente. Como el primer partido que jugamos tú y yo en la Play. En la Play. Jugamos online. Eso es lo primero. ¿Sabes? Cada uno en su casino. Eso es. Vamos. Ahí estamos. Eso no hace nada. Yo le di a los botones y el tío se queda parado. Eso mismo dijo el Barça en la final de la liga. Es que no hace nada Messi. Messi no hace nada. Ahora ya me voy a ver y darlo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Qué realista. Claro. Sí, no es realista. No lo ves. Realista de cojones. ¿Qué desabialados esperando? Un cuarto de hora por un balón. Conchoneros. Que le pase y se le pase por largo. Es muy realista. Conchoneros. No tendréis quejas. Os estáis poniendo por lo más alto. Cuando os merecéis estar este año. Yo siempre aposté por el Atlético de Madrid y demás. Ya lo sabéis. Sí, eso falta a mi pueblo también. Pero bueno. Aquí no hay falta. ¡Vamos, vamos! Hay que saber defender las cosas. Bueno, estamos ya en el minuto 79. Esto se acaba a 0-2. Ahí podéis ver la desesperación de David en directo en 2.0 para tendencia TV. Ahí, ahí, ahí. ¡Vamos! Bien, bien. Más realismo todavía. Pepe con tarjeta. Claro. Y sin pelo. Hostia, tío. Que el público se harta, eh. Ahí, ahí, ahí. Con tranquilidad. Con tranquilidad. Pues ya podía. Yo firmaba este resultado ya, eh. Te lo digo. Yo también, pero así de cerdo no me gustaría que fueran. Bien, bien. Ahí con un córner. Qué golazo de Godín, eh. Ese golazo va a quedar para la posteridad, gente, no el CTV. Al rebate, Godín. Adiós. Ahí, ahí. Ya cerrando. Buena, buena, Courtois. Si es que hay portero, además, eh. Sí. Ahí podéis ver la desesperación de David. Se ha producido algo malo. Por favor. Hombre, por una vez que la pueden ver, joder. Ahora... Lo que decimos. Ahora vamos a... Para el mes que viene. A jugar en la PlayStation 3. Un bando con el que igual estás más habituado. ¿Verdad? Bueno... ¿Cómo que no? ¿Como el de la Play 3? Pues no creo que... Otra cosa ya lo podemos hacer, tío. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos ahí! Negado el Madrid de cara a puerta. Ya ni me molesta colocarlos en defensa total. ¡Ole ahí! Yo no entiendo nada, chico. Yo, sabes, el día que me lo explique... Algún día descubriré que tiene aquí hecho alguna historia, seguro. ¿Sabes? Porque eso no es normal. ¿Y el día ese qué vas a hacer? Pues reírme en tu puta cara. Diré anda tramposo. Joder, macho. ¿Cómo se pone? Lo joder es que se pone así, de verdad. Me ha acabado el partido. Estará un rato refuñado. Porque eres un puto asqueroso, tú. No es cuestión de que encima pierdes y encima faltas al respeto. Mira, 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 mira. Me gusta chichar. ¿No lo ves? Es retrasado. Ahí te va el tercero. ¡Uy! Ahí te va el tercero. ¡Uy! Jajaja. Qué tontísimo es. ¿Cómo se pica? ¿Así te va? ¿Así me va el qué? Hombre, solo hay que verte. Bueno, bueno, este ya lo vamos a dejar ahora para el privado. Que ya no te hace tanta gracia, eh No, ya no me hace tanta gracia Claro, cuando te vacilan a ti ¿Verdad? No, no, ya te digo yo que te prepares para el Mundial Te va a caer una, tío, pero como una vamos Que vamos a entrenar y lado, hostia No, me hace falta, tío Bueno, ¿quieres decir algo antes de que acabe el partido? Estamos en el minuto 90 Joder, Aleti ¿Aleti qué? ¿Cántate el himno o qué? Que yo no me canto el himno del Aleti, tío No me lo sé Si alguien no quiere cantar, que nos mande una grabación o algo Un archivo Y lo ponemos sin ningún problema Bueno, pues esto es la final de la Champions ¿Tienes que dejarla en la celebración o qué? ¿Sale Figo? ¿Y la Copa? No creo ¿Sale Figo? Figo le va a dar la Copa al Atlético Joder, tío, míralo, míralo, qué realismo El Madrid... Yo la diría, ¿tú qué opinas? ¿Cristian no? Yo creo que sí Me imagino que sí ¿No sería la primera vez que yo era una final de estas? No sé si de Champions o de una Copa De una Lisboa, tío, ahí en su pueblo Ya, es verdad Además en su casa Bueno, yo creo que ha sido un partido... El primer gol ha sido... Para mí ha sido muy realista Lo metió Godín Lo metió Godín de córner Y vamos a ver lo que pasa A ver si efectivamente... Bueno, es de TNV que decimos que vamos con el Atlético de Madrid, ¿no? Yo quiero que gane el Atlético de Madrid Yo también quiero que gane el Atlético de Madrid Por eso jugaba con el Madrid Porque sabía que iba a perder Efectivamente Como siempre Así que nada, vamos a dejarlo aquí A ver lo que pasa este sábado En la gran final de Lisboa Y como hemos comentado Pues efectivamente haremos una programación especial Para el Mundial de Fútbol En PlayStation 3 Con el DualShock 3 Eso eran las maracas de matching Bueno, lo vamos a dejar aquí Tenocios También maraquea A ver No, no mara Es porque te lo cabe Es la batería Lo vamos a dejar aquí Nos vemos en el Mundial de Fútbol Despedimos ya la Champions Hemos vivido buenos momentos, ¿verdad, David? Muchas quejas, muchas movidas Ahora se le falta comentar ¿Qué quieres que diga? Estoy perdido Nada, lo dejamos aquí, Tenocios Nos vemos en el Mundial de Fútbol Chao 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 Chao